A ver No, güey, te digo la pinche No, güey El video en el que Dije que así vas a estar, güey Ah, güey de la boca Sí, sí, lo vi Pero me da falta De respeto, ¿no? A ver Menosprecia a la gente Yo te dejé el pinche changarro Y mira, cabrón, 22 mil Te dejé el changarro Con 80 mil Suscriptores, tú solamente subiste 3 mil Qué clase de vergüenza 24 personas están viendo, no mames Qué pedo, güey Yo aquí me fui con 2 mil Viewers Mensuales Se fueron mil porque no te rapaste, puto Se fueron mil, güey, me dijeron, yo me voy porque el meja no se rapó Así es siempre Chinternet Primera cosa que vamos a cambiar aquí Aparte de Del compañero que tengo Es el internet, ¿no crees, Rodrigón? Sí ¿Quién es el titular? ¿De qué? Del internet ¿El boquiño? No, soy yo El internet está completamente a mi nombre Yo le quité las posiciones al boquiño O sea, al pinche boquiño no le pertenece ni su vida O sea, yo soy como un pinche cacique en este momento ¿Cómo están, cabrones? Yo vengo de Bahamas Ya salúdalos tú, güey, que a mí me tienen hasta la verdad Chavales, bienvenidos un día más a un video de Fútbol Gourmet Hubo como 80 teorías mías, güey La primera, que me dio COVID La segunda, que me había peleado con el Rodrigo La tercera Es que yo te había corrido Ajá, ajá Que el Rodrigo me había corrido La tercera, que pues ya no quiero subir videos Porque el pinche azul perdió Que también es de las más fuertes, güey O sea, esa también es de las más fuertes Que algo hay de eso, ¿no? Ajá, ajá, ajá La verdad, hubo muchas razones La principal es que estaba hasta la verga del azul O sea, también, sinceramente, yo se los digo La verdad es que yo del Cruz Azul ya estaba un poquito cansado Annali, te mando un saludo Y un beso y un abrazo a ti A tu hermano el Don Y a tu hermano, ¿cómo se llama el cabrón? Eh, el hermano del Don se llama Bueno, como tu hermano, no me acuerdo cómo se llama Pero yo sé que cumple años el mismo día que yo El primero de marzo Que así que, cabrones Vayan sacando la chequera Bueno, porque el primero de marzo Cumple años Su persona favorita, güey El hermano de Annali Y yo también ¡Vamos, vamos, vamos! Ernesto de Ara, gracias por los MX 20 dólares, pinche codo Regreso con cara de violador No, así ya se fue Esa cara ya se tenía A ver Peligro mesa Está el Cata En la alineación de esa Teresa Güey, me fui un mes Diez días Y todo sigue igual, güey Sigue hasta peor O sea, yo me acuerdo Yo me acuerdo, güey Que yo hablé contigo Y tú me dijiste, güey Este güey me lo dijo Este güey tiene voz de profeta Me dijo, güey El pinche Cata no se va a ir Yo le dije Güey, yo ahorita Si veo un hartazgo De la afición, güey Esto ya se fue A la verga Que chingue a su madre El Cata Vamos a hacer Una reestructuración El equipo va a hacer Otra cosa Gracias, gracias No apareció lo que decías Pero gracias No dijo nada Y yo pensé Y yo pensé Que iba a haber un cambio Revolucionario en este equipo Íbamos a ser diferentes Distintos Íbamos a ser un equipo Ganador Campeón Y... No mames El azul está peor, güey No mames Yo creo que está peor, güey O sea Yo creo que está peor Porque si me dicen Güey Lo peor que te pudo pasar Es que Pumas te metiera cuatro Que sí Pero... Güey, ya está Ni Siboldi está O sea Si tú me comparas Al güey este Que respeto Que respeto Su trayectoria Con el azul Bastante Buena Pero De eso A dejar ir a Siboldi Un técnico Que en sí Nos hizo jugar mejor Que se mamó en el 4-0 Que yo lo quería afuera Pero de eso A tener un técnico Que ha dirigido Como a cuatro equipos De Perú Que la liga Tiene tres equipos Al Puebla Que juega súper ratonero De técnico De Cruz Azul Con la plantilla Que tiene Cruz Azul Yo sé que era bien imposible Levantar este barco O sea Yo también tengo claro Que campeones en la puta vida Y vamos a ser Pero Tienes a este equipo El último torneo de cabecita En el equipo Lo vas a quemar así Con un técnico Que no se ha probado En liga Güey Es que ¿Cómo quieres que regresara? ¿Cómo quieren que regrese aquí? ¿Con qué pinches ganas? Ajá ¿Con qué entusiasmo voy a regresar? Pero es que Almeida no quiso papi También ¿Qué te digo? Hugo Güey Yo prefiero Hugo A Hugo Güey Neta ¿Tú hubieras preferido a Hugo? Ah, sin pedos Güey Sin pedos Chupotam Sabe una mierda No, pero Al mínimo Va a andar acá vendiendo facha Güey Este güey Pues sí Este güey todo prieto Comuno Qué chingados Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Quién? Juan Reynoso Mesa ¿No? Se llama Ándale Dice Te echábamos de menos Gracias a todos los que han Esperado mi regreso Yo les dije Yo le dije a Rodrigo Güey Dame chance Güey Porque la verdad Estoy un poquito saturado del canal El pinche El azul El azul es una mamada Le dije Mínimo Dame dos cornadas Y ya la tercera Yo tenía presupuestado regresar Y le dio sida a este cabrón Entonces ¿Cómo querían que regresara Con este güey Con el pinche pizarrín envenenado? Pues era imposible para mí ¿Este ya estaba o lo traje? No, lo traje güey Lo traje Pero estas mamás Nos han lavado en 60 años También Hola a todos ¿Cómo están chavales? Chavales Salúdenme güey Salúdenme Pues ya saludamos Ya me pagan más No, de hecho el Rodrigo Me llegó con las finanzas Aún peor que se las dije Pues no mames güey También la gente Uno hace directo No dona No nada güey Mi pinche Pues sirve Pinche Es que eso siempre tomas Nada más cuando ya empieza el Es que ahorita El sexo ¿no güey? Sí, sí, sí ¿Por cuánto tiempo te renovaron? De momento el Rodrigo Ahorita está Outsourcing Me da un contrato mensual Cada vez te renueva Yo te mandé con Pola al Chile Ese güey es el jefe de todos Es el CEO Es el CEO De los canales de reacciones No sé cuánto tiempo Te haya dicho Que ibas a estar acá En este canal El patrón Él y el este ¿Cómo se llama este cabrón? Y el Sabalive ¿no? Ándale Los patrones No sé cuánto tiempo Te dieron güey A mí me dijeron Güey va a regresar El Mesa Y yo no digo más güey Porque el contrato Aquí no es este directo Con la empresa güey ¿Ya te va a pagar con bravitos O sigue el sueldo De las picafresas? A mí me dijo el Rodrigo Que anda negociando Un patrocinio de cervezas Esta vez para generar más dinero Tenemos que hacer Una dinámica diferente Así que si tú Del otro lado Tienes una tortillería Una carnicería Una pizzería Y quieres aparecer Aquí en el muro Te voy a dar Pero dame Inviertele cabrón Pero es que está cagado ¿Sabes por qué? Porque ya me han llegado Varias propuestas De colaboración al canal Y dicen Güey tú Les dices a estos güeyes Que bajen la aplicación Y que de la aplicación Lleguen al nivel 70 Que del nivel 70 Nos manden una bendición Y tú vas a hacer Dos mil dólares Al mes Güey le escribieron a Lema ¿A poco? Esos mismos güeyes Están chingue chingue La madre En su momento O sea colaborar Esto no se toman en serio nada Me manda una imagen En el lema Que dice Oye Sabemos que tú eres Parte de fútbol gourmet No tampoco vendan humo Nos gustaría colaborar Y ya le inventaron todo el choro ¿Dónde están mis moderadores? Cabrones Para que banen a los spameros Ajá Y le mandaron el mismo choro Lo mismo Pero dijeron Sabemos que eres miembro De fútbol gourmet Queremos saber si no quieres Y el lema me dijo ¿Qué pedo güey? Y le digo No Ni te creas que eres miembro Pinche preto En primer lugar No eres miembro Puto prietazo Ni a secreta Y ya le digo No güey Es que nosotros No les hemos contestado Y dice el lema Ah yo pensé Que entre tantos mensajes También el lema No hace falta crack No te agrandes güey Yo pensé que entre tantos mensajes Que les mandaban Se les había pasado Pero ya vi Se le traspapela Ya vi que no es cierto Que seguramente Nos van a seguir chingando Algo así Dijo Ya güey Mándalos a la verga Pero vengo aquí Con la primera paga Del mesa Para este juego No ya el siguiente A ver A ver Hay un pinche Una caja de barritas No pues yo agradezco Contiene cinco paquetes O sea Los pinches chetos verdes Yo creí que ya era O sea A mí me gustan A mí me encantan Pero Güey Unos chetos verdes Cada tres partidos También me parece una vergüenza Esa es para cinco juegos Dice mi analí Que me debe una piña colada Efectivamente La última vez que vi a mi amigo El don Compré dos piñas Para llevar a mi casa Que comiéramos piña Y le dije al güey Guarda Me las en tu mochila Y el puto ladrón Porque es un ladrón Que aquí me escuche Pues me mandó Dos horas después Una foto Con Con mis piñas Hecha agua O sea Ya Totalmente Profanadas Mis piñas Pero pues me dio unas piñas Ah pero no se las tomó tampoco No se las tomó Él y toda su familia Ese quedó con mis piñas Pero piñas Coladas No piña Una piña Piña Pues la piña Güey No jarrito de piña No pinche Pero como ves que desmadró dos piñas A mí que hizo en su mochila O qué pedo No güey No estás entendiendo Yo le dije güey Guardan mis piñas Que eran dos piñas En su mochila Ajá Entonces cuando ya nos despedimos Entre tanto beso Pues el güey Se las llevó Ajá Y ya me manda fotos Después de las piñas Ah ya Ya también Te las hubiera mandado Por rapi Sí güey Yo lo pensé Pero me iba a salir Más caro No güey Ya que se Pinche come Cuando hay No no es cierto don Ahorita te mando Un chile piquín No Gracias por comerte Mis piñas Tú y toda tu familia Te mando un abrazo También Pero como les digo Me están proponiendo Contratos Pensando que yo soy Un güey sin estudios O sea a mí Mi canción me mandaron Me dieron preparación Qué pedo Pero por qué no dices nada Por qué no dices nada Si van a donar Escríbanme algo bonito Cabrones Pero gracias a Lulú A copa deprimida Por esos nueve pesotes Cabrones Ah bueno es que con nueve pesos No te deja escribir nada No No te deja mandarme Ah bueno Pero les digo Me están ofreciendo contratos Donde Quieren que yo haga más No chinguen cabrones A mí A mí Pinche En bruto Como si fuera Messi Cabrón A mí me dice Güey Si tú haces esto Te damos Un centavo de euro Si haces esto otro Un centavo de peso No mames O sea a mí Dime Te voy a dar Cinco mil baros Si promocionas Mis chetos bravitos Bueno te doy cinco mil baros Te doy dos bolsas De chetos bravitos Si promocionas Mis chetos bravitos Pero ya Páguenme en especie No me digan Güey Te voy a dar Los chetos verdes Un cheto de condiciones Ajá Y si tú Y si me compras tres bolsas bravitos Te damos una salsa gratis Déjense de mamadas A Chile Les digo Yo tengo estudios Mira por cada cheto Que compren tus suscriptores Te vamos a dar Un cuarto de cheto ¿No? Más o menos así No güey No güey Oyes o sea Yo sé que nos ven Con la pinche Piel color cartón Uno más que otro Yo lo reconozco Yo lo reconozco Pero no chinguen Cabrones También También no jodan Güey Vienes bien facherito Güey Es que Güey yo vengo Como que vienes bien guapo Güey No lo hagas por favor Pero Güey yo vengo Hoy con un estilo Especial Pero gracias al Rodrigo Por las barritas Es tu paga güey También te mamas güey O sea No sé Un Unos chocoroles Acá Lo más barato Güey estas valen 20 pesos Es que nada más yo no sé Te gustan esas madres güey Nada te gustan luego No me gustan los chocoroles güey Ah pues para la otra Ya saben A ver ahí está Dice Te madraron Y traes moretones en los ojos No es que hay una luz Aquí enfrente Pero ustedes como no sabrán Yo tengo una vista Medio perjudicada Por la vida Entonces me canso Gracias Es que Es que Es que el bot Dice 10 dólares Pero son 10 pesos Por eso no leen nada La gente piensa Que uno es rico Ah no mames 20 dólares Son 20 pesos Que tampoco se desprecia ¿No? Muchas gracias Dice Cristina Rodri te ves más delgado Sí también No mames Pero pues pinchecida Y voy a seguir flacando Todo lo que sigue Hice para abajo Este cabrón Me dan moderador Y con 20 pesos Güey Tampoco me quieras ver La cara de pendejo Un moderador ¿En qué canal Un moderador Te cuesta 20 pesos Cabrón? Ah no 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 Spam Cabrones No quiero poner Modo Modo lento Cabrones UOSJ Gracias Con un Comedia 99 dólares Pinche codo Mi mesa Mi aportación Para tu sueldo Vaya Gracias 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 Güeyes Pues yo Yo preguntaría ¿Cuánto creen Que yo merecería ganar ¿No? Para Para darle Cache a este pinche canal Cabrones No mames Güey Me endrobé Me endrobé Con esas dos putas piñas Y no me las comí yo Te las debe salir A ver Jefe Apóyame Con dos piñas Doña Pelos Ya aguante Luego le pago Los pinches Las dos pinches piñas De estar mamando Tú mereces ganar Mil cariñas Bueno Si alguien me las quiere dar Pues yo Adelante Gracias por los MX 20 dólares Pinche codo Salúdenme perros Te mando un saludo perro Es que ahorita como que hay un pequeño retraso en las donaciones Alvan Sánchez te mando un saludo perro Retrasa nuestro comportamiento Dos mil baros por video No mames Ni que fuera Sabalai No mames Dos mil baros por video ¿Dónde firmo cabrón? Imagínate güey No mames Dos mil baros por video Tendría que cerrar mi Te hago diez güey al día Tendría que cerrar mi pinche OnlyFans Con eso te decir Gracias a Oscar Morales Por su donación Te mando un abrazo Y un beso Gracias a toda la gente Del gabacho Que aún tiene dinero Que ahorita con lo del covicho Todos han perdido Todos han perdido el empleo El trabajo Así que Toda la gente que anda ya del otro lado Y que hace una donación Para este canal Para este humilde canal Les agradezco De todo corazón Gracias a Oscar Por su donación Gracias a Lulu La copa Por hacerte La copa deprimida 2.0 Por hacerse miembro De fútbol gourmet También a todos los facheritos Güey Esto no es el OnlyFans No van a ver No van a ver nalgas No van a ver tetas No van a ver pulos No van a ver pito Y pues porque no quieren ¿No? Porque ahí está habilitado El OnlyFans de fútbol gourmet Pero bueno Si ustedes quieren Aquí a quien quede pito Se le dan Ajá Si ustedes quieren hacerse miembros Y ver los directos Cuando estén descansando En su casa A repetición Ajá Ajá A ver Ya de una vez Yo regreso en modo bloqueador Entonces A cuentas parodia Ya saben que se van a ir a la verga En cuanto los detecte Ojito ahí Así que Se me ocurren muchas cosas De lo que dices güey Es que han pasado tantas cosas güey Tengo como a 10 cabrones Identificados Que vinieron a decir No güey Es que tú aburres güey Que la próxima vez que comenten Te los vas a chingar Me los voy a chingar Nada más me chingé a dos A los otros no los encontré güey Como decir No te contesta Viene un pendejo y me dice Güey Si no llega el mes a la Si el próximo video Me voy a desuscribir Y yo dije No mal Y le pongo no mal Pues a la verga ¿No? Dice Si el mes no aparece el sábado El lunes me desuscribo Le dije güey No va a aparecer No te esperes al lunes Desuscribete Vete a chingar a tu madre Ajá A mí no me pongas condiciones Ajá Y viene No pero es que Este tú no diviertes tanto Y acá Le pongo güey Pero no me cuentes tu puta vida Vete a ver a pola chile Si no te divierto tanto cabrón Y me dice Yo nada más quería saber Si va a aparecer Le digo güey No que ya te ibas Ya vete Porque no va a aparecer Si no te diviertes Pues vete a ver otra puta cosa Y ya me dice No pero es que tus pinches comentarios Acá Que Dios te Que Dios te guarde Con tus comentarios Que así no vas a llegar Pinche soberbia ¿No? O sea Es como Es como güey Te viene a faltar Al respeto Te trata de la verga Que lo propio es uno Como siempre hemos sido No respondemos No se engancha Y dice Pero dices Bueno va güey Te doy la oportunidad Güey No va a estar Ya no sigas Bueno pero es que me caes de la verga Bueno pues Vete a otro puto lado güey Yo no te estoy obligando A que veas este puto canal Y al final me dice Este le digo güey Pero no que ya te ibas Pues ya vete güey O sea Si no estás contento Pues vete Y ya que me dice Que me paso de soberbia güey Que 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 no se equivocó Que no se equivocó eh Dicho sea de paso Esa pinche manera de hablar No fue la que yo te enseñé cabrón Yo aquí te enseñé Ser humilde con la gente El chico que volvió en mesa Sigue chingando al cata Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Yo este 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 semestre güey No vengo más ponzoñoso que nunca Deja que pase todo esto Y concluyo la historia De esto Con su puta madre Este güey Ya se siente dueño De este canal Pinche protagonista Güey Pero Continúo Dice Annalie Que me van a pagar Mi Mi Este Mis piñas Mis piñas en mi cumpleaños Va Porque su hermano también cumple el mismo día Que es Este Híjole Eduardo Lujano No me acuerdo como se llama su hermano Me lleva a la verga Continúa Y ya güey Le contesto Me dice que soy una pinche soberbia Que con eso no voy a llegar a ningún lado Y digo güey Pero pues ya desuscríbete a la verga No estás diciendo En tu pinche Ah y dice Y todavía me dice Yo vengo en buen pedo Le digo No vienes en buen pedo güey Aquí no vengas a condicional Y ábrete a la verga Y dice Bueno Este No me voy a ir Nada más porque el mesa me cae bien Me da gusto saber que está bien Chingas a tu madre Y agarré el ediván güey Es que fue mi primo güey Al rato lo dijo Yo sí me fue a decir Güey Qué pedo con tu amigo Pinche chango soberbio Y así ya tengo identificados Como a unos 6-7 güey Que nada más espero En el video del azul güey Seguramente van a ver Qué bueno que regrese Chingas a tu madre güey Tú exclusivamente Los otros nueve petejos también Sí Analy Allá nos vemos Ustedes me dicen Qué día quedamos Bueno que no sea el primero Pero tengo que estar en mi casa También festejando mi cumpleaños Y aquí en mi señor canal Que hablando de fechas güey Hablando de fechas Y así viene el 14 de febrero Que es una fecha especial Para toda la gente Que está enamorada Que tiene pareja Que es feliz Que no es nuestro caso Porque el 14 de febrero Se cumplen 3 años De la creación de Fútbol Gourmet Sí Y cagadamente Seguimos en las mismas Seguimos en las mismas güey O sea Yo quisiera pasar el 14 de febrero Con una dama Sin embargo Lo voy a pasar con un desviado Aquí Haciendo un directo Cuando los cabrones nos donan En Chile Ya estoy indignado Esta vida güey Yo me bajo El Alexino güey O Alexinio dice Pero también este Qué iba a decir Yo también Qué más quisiera decirle Al mesa güey No voy a poder Porque pues voy a ir Con una morra Pero pues sí voy a poder Aquí nos vemos Ya de una vez Faltan 10 días Pero yo sí voy a poder No yo Yo estoy muy agradecido Con el Rodrigol Más allá También entiendo Que la raza Tenga la inquietud Porque siempre hemos sido El Rodrigol y yo Pero También Es como güey Saben que si En caso de que yo Me vaya De manera indefinida Pues les voy a decir Oye Ya no voy a aparecer En el canal Porque pues el chido Pinche Rodrigo Me caga la verga Pues bueno Sí O sea no pasa nada También Siento que había Muchas teorías Sobre mi ausencia Y es como güey Mira la mano Gracias a toda la gente Que nos dona Creo que vía Paypal Porque pues es la La pinche manera En la que Uno puede pagar la renta Porque La neta Así me pasé de verga Con mi ausencia Te digo También quien te manda Enfermarte cabrón Pero Como les digo Al final Yo le dije al Rodrigo Y también Yo le había avisado Es que también hubo Un pequeña Una pequeña Confusión entre todos Porque yo les avisé Antes de que acabara Este pedo Este año Yo les dije Güeyes Me voy a sentar un rato ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la neta No he estado en mi casa No he convivido con mi familia Pues tengo que ir a otro Tengo que estar Conviviendo con mi familia He vivido tres meses Aquí encerrado Tengo que estar allá Y como pues nada Nos veían Piches mil personas Doscientas No se enteraron Treinta personas en directo Pues se enteraron Treinta personas De las otras Ochenta y dos mil Dicen ¿Qué pedo? ¿Dónde está el mesa? Güey Pero pues ya estoy aquí Dando la cara Sobre todo Y sobre todo Porque ya empecé a pitar La máquina Pitando macizo La máquina Ya va ganando Yo regreso Güey Me subo a este barco ¿No? Dice el mesa No güey Y fíjate que la mayoría Entendió O sea Todos los que están En el chat Entendían Y decían Ya güey Es no mames A mí ya también Me castraron ¿Y dónde está el mesa? ¿Y dónde está el mesa? O sea Por más que decía Diez veces Pasaban cinco minutos Y llegaban otros diez Pendejos preguntando Güey Y también la raza A ver qué Gracias amarito Tráeme lo que me trajiste güey Tráeme lo que me trajiste Para que ustedes digan Que el pinche Rodrigo No es No es de varo No se preocupa por mí No No piensa en los demás Es un güey envidioso Es un güey castroso Es un pinche Come cuando hay ¿Ustedes qué piensan Eso de Rodrigo? Se están equivocando Ve Me sirvió en las vacaciones Vengo renovado Gracias por los treinta Dale De Chocomi Dice Chris Chris Vergachinches Con este cerramos El pinche contrato güey Yo te hago entrega Firmamos ahorita güey Una campaña más De fútbol gourmet Gracias Rodrigo Siento que este es mi El regalo de empresa En navidad De la rifa de empresa Es que rifamos en la empresa Pero como no estabas güey Te lo guardamos No me gané la tele La tele se la llevó el buquiño Y yo me gané mi parrilla Gracias Rodrigo Gracias a toda la gente Que hizo posible Cumplir este sueño De poder comer Ver en condiciones Normales Gracias a todos Gracias a todos Aquí está mi Ya volvió el dios Marca diablo Perdí como 80 kilos Ayúdame a guardar Luego también la gente Güey Pinches chismes Que inventaba Nadie güey Un cabrón comentando Ay este Ojalá el mesa se recupere Y luego Que pedo Se recupere De que Pues es que le dio Covid ¿Quién verga dijo Que le había dado Covid Mi primo otra vez ¿No? Y no hay güey chistoso Que dijo Lo dijo en su Instagram Antes Antes Y todos Así como 10 comentarios ¿Cuál es el Instagram? Le digo No mames Te voy a dar van Porque ese güey Ni tiene Instagram personal Y le di van a Mex Güey O sea también Algo tenía yo que hacer Güey antes Es que a mí Yo no estuve tan pendiente Del canal Pero sí Fue como Ya no imaginaba Ajá Ya me imaginaba Como que una pinche Una especulación así Sobre todo Por el contexto Que estamos viviendo Ahorita con la pandemia Está complicado cabrones Yo les vuelvo a dar El consejo Quédense en casa cabrones Que no Que no No dejemos de cuidarnos Todos El Covid lo tenía yo Y aún así Veía el puto Cruz Azul Y la gente me puteaba Y aquí ya no se me valora Se me secó la garganta Bien cabrón Dice Contexto de la foto De Instagram Que publicaron Donde se abrazan Pues Nos estamos abrazando Güey O sea ¿Qué pedo? Tú cuando Quieres a alguien No lo abrazas Es que Quieren explicaciones De todo Güey ¿Por qué ¿Por qué estás Besando en la boca Al Rodrigo? Pues porque sí Güey Ajá Si hubo varias ¿Por qué tiene un chupetón En el cuello En el mesa Del Rodrigo? Pues porque sí Güey Es nuestra manera De expresarnos Nuestro cariño Si hubo gente Si hubo gente Que decía Güey Si no me dices ¿Qué pasó con el mesa? Yo me desuscribo Llega la verdad Güey También Les digo Entiendo un poquito Que sí está Como que la inquietud De que yo está ahí Pero también se maman Porque Pinche Rodrigo También no tiene la culpa De andar Pinche pagando Platos rotos Cuando es güey O sea Si no está No está Y ya En algún momento Va a venir Como que se anunció Güey Va a venir en algún momento No sé No sabemos cuándo Pero va a regresar Y ya Dice Carla Ya deja el drama Yo sí te valoro Y te estimo Pero ahí se ve El interés De los suscriptores Ya ves Carla Se está echando en contra Se está echando en contra A todos los suscriptores Dice Yo sí te valoro Pero esos cureros no Ahí para que te des cuenta Mongolito Ojo No Es que te digo Muchos agarraron el pedo Yo estoy hablando De que una De un sector Un sector Bajaba que en pedo Acá como de Güey Acá La verga Pero si va muy poquito No pero también Gracias por Por estar aquí Cabrones Por esperarme 900 personas Se me fueron En el camino Porque ya éramos Pinches 2000 2000 Descriptores Pero venimos más fuertes Que nunca cabrones El objetivo de este canal Es comprarnos una camioneta Como Ari Gameplays Y ya Yo lo cierro Y apenas el Juan Se compró un pinche Mercedes 99 pinche codo Saludos desde Minnesota Les invito unas hamburguesas Para festejar Que el Mesa Está bien Y de regreso Gracias Oscar Morales Sí Yo estaba perfecto Cabrones Pero De hecho El que subía las fotos En Instagram Era yo Era el que Acá El salseo Cuando me escribieron Por Instagram El que contestaba Era yo A los únicos Que no les contestaba Era ¿Y dónde está el Mesa? Porque era como Güey Deja de mamar ¿Cuándo va a regresar? Apenas escribió Un morro ¿No viste? Y nos dice Ah Del uniforme ¿No? Mamá Se mamó Güey Se mamó Este güey Piensa que yo soy El pinche gol Por México No y aparte Llegó haciéndose Todavía Güey O sea Si tienes acá Un pedo choncho Pues puede ¿No? Y si no regales Ni un uniforme A tu madre También Se mamó Sí 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 Eh Tu estabilidad Es posicional Depende del Cruz Azul Mesa No Un poquito así Pero no Pero no completa No spam Navarro Te va a caer el Banamex Ojo ahí Es que traumas De los cruz De internet Siempre se deshacen Ah bueno Yo entiendo Por ejemplo Es que también está cabrón Porque el Rodrigo y yo Somos amigos de años Güey Y también Yo no creo Que en algún momento Vaya a haber como un quiebre Donde yo diga Ah pinche Rodrigo Ya no quiero salir en el canal O que Rodrigo Digo Ya no quiero salir en el canal Pero Evidentemente puede pasar Pero No Porque nuestra amistad Se ve comprometida ¿Sabes? O sea Igual el Rodrigo dice No güey Es que mira Tengo Me surgió esto Lo otro Y Tengo que aprovechar La oportunidad ¿No? Pero Compra vamos a ir siempre No pues el Rodrigo Ya no va a aparecer Chile Ya gana más En el Only Fans Ya no quiere estar aquí Y pues ya No lo acepta Pero En este aspecto De los cruz Que se deshacen Pues también es como Que más conflicto De interés Tú ganas más Yo gano menos Yo con mi parrilla Mis chetos verdes Y mis barritas A muerte Con fútbol gourmet Es que también aquí O sea Ya hablando fuera de mamá También se Se deja ver Que fútbol gourmet Es lo que es Porque estamos los dos O sea Y lo hemos dicho siempre Si algún día Yo me voy a la verga Pero allá Definitivamente Es como de verga Es que ya no es lo mismo Si se va a ir mesa No es lo mismo O sea también Está cabrón Es que somos Un pinche grupo Aquí nos damos cuenta Que aquí Todos Somos importantes Somos indispensables Más Hermesa y yo Si es que Güey Yo De hecho también Algo que yo les mencionaba Desde antes Se les dio a contar Dije Güey Si el pinche Rodrigo se va Porque muchas veces dicen Güey Es que el pinche Rodrigo De acá Y güey Tú hazlo solo El canal Y todo el pedo El Rodrigo a la verga Le digo Güey Es que ustedes no son conscientes Del pinche De lo que Rodrigo me hace sentir ¿No? No de lo que me potencia El Rodrigo Al momento de estar En el desmadre Y de lo que yo potencio Al Rodrigo En el momento de estar En el desmadre ¿Por qué? Porque otra vez He traído a mi Cecilia Que ustedes la han visto Yo la quiero mucho Le mando un beso Y un abrazo Pero Ustedes saben que La personalidad de mi Ceci No se presta Para el desmadre Es una morra más seria Entonces ella está aquí Yo trato de echar desmadre Acá y todo el pedo Ella se ríe y todo Pero no No me colabora ¿No? No me ayuda Entonces el Rodrigo Si es ese tipo de persona ¿No? Que echa desmadre Yo echo desmadre Entonces nos lo estamos Y pasándonos la chido ¿No? Y yo creo que Ese tipo de vínculo Lo logramos O ese tipo de entretenimiento Lo logramos Simplemente ese güey Y yo Siendo nosotros mismos ¿No? Evidentemente yo le doy el valor A todos los del canal Porque también Son bien importantes Pero pues al final El núcleo El núcleo Es Rodrigo y yo Porque pues hemos estado Siempre Siempre juntos ¿No? Entonces Entiendo que Que insista Bueno no Ya ni sé que estoy sin Hoy es noche de transexuales Eh sí De hecho sí es viernes Viernes Pero Vamos a ver a la máquina Pero Les digo O sea yo El canal Yo sé que sin el Rodrigo No andaría Y sin mí No andaría Pero pues al final Como les digo Somos un equipo Y pues en Rodrigo En algún momento Que diga No mames Quiero descansar un poquito Del canal Quiero estar una semana Ausente Dos semanas Pues va güey Yo lo aguanto O sea no pasa nada Pero yo sé Que si el Rodrigo No está Y ustedes piensan Que yo me voy a Aventar un directo así No mames Yo me he aventado Directos en Twitch Síganos en Twitch Solo Y no soy ni de pedo Ni de cerca Lo entretenido Que llegamos a ser El Rodrigo Las reacciones Del Rodrigo Solo están culeras Las reacciones Del Mesa Solo están culeras No hay más Ajá O sea Podrán decir Güey es que el pinche Mesa Es más carismático Pero güey La neta No güey O sea no O sea es que al final Estos somos Porque somos un pinche Un dúo Dinámico Una pareja Dilo güey Sin miedo güey No ya chile Todavía no salgo de ahí Dice Karen Palacios Los dos rifan Mis amores Gracias a todos Igual se agradece El esfuerzo No alarmas Pero se agradece Estás por la verga Pero se agradece El esfuerzo No gracias También Gracias a toda A toda la gente Que le manda El amor al Rodrigo Dice Son como los temerarios Andale Ya empezó el juego Ay Ya va a empezar Cabrones Ya va a empezar Bueno Ahorita ¿Ya acabamos el directo O nos quedamos Un ratito Híjole Es que yo no quiero Acabar el directo Pero también quiero ver Bueno no quiero ver El partido también Te soy bien sincero Güey El Cruz Azul Se volvió la selección Mexicana para mí Güey O sea ya El pinche desprecio Que le tengo A estos cabrones Es inconmensurable Neta que ver Neta que ver al Azul Ahorita me da Un chingo de coraje Güey Te lo juro por Dios Vi el partido Contra El anterior Y creo que el otro Contra Puebla Sí No güey Qué coraje me da Ver este puto equipo No Ver al pinche cata En la cancha Es como darme una patada En los huevos Puto jugador limitado Y ya saben Tú una cagadita Por ahí Ojo También van cuatro fechas Y un partido Pues jugaron Mientras que fue el pasado Contra Querétaro Güey Es que también la raza No mames Ahora sí Hablan Los pinches Tres mongolitos Que sienten Que ya uno se sube al barco Dicen Ahora sí Ahora sí Hablan de reinos Ahora sí No mames No mames cabrón El pinche equipo Tiene que ganar al Querétaro Cien de cien veces Porque es la puta obligación Ya somos unos pinches poquiteros En esta pinche institución Nos volvemos unos poquiteros Que ya ganarle al pinche Querétaro Debe ser un motivo de orgullo Déjense de mamadas Se supone Que quieren dar a entender Que es un equipo grande Tiene que ganar Liguillas Campeonatos No puto partido De la jornada cuatro Contra el Querétaro Eso tiene que ser Un puto trámite O sea No lo digo en plan Verguero No lo digo en plan Pinche soberbio Lo digo como que La gente se dé cuenta Y los jugadores Se den cuenta Porque el pinche adverte dice Ya sabemos que estamos solos Pues hijo De tu puta madre Les metí la metida De pito más descomunal Que he visto en mi vida Y ahora resulta Que te sientes solo Te sientes abandonado Cuando Cuando Perdieron la La peor La humillación más grande De la historia del equipo Y Más aparte Te agrandas Porque le ganaste al Querétaro Chingas a tu madre Chingas a tu madre Esa es la de los Pumas Para que te ven Para que me arda Cagues encima Estaba en empieza Y me sacó Te has tan apuntado Para eso me quieren Para eso me quieren Pero pues eso se trata ¿No? También Que vengas aquí A ser feliz Viendo al azul No mames 4-0 De ida Fui feliz En la puta vuelta Se me fue la vida De las manos Neta Nunca No voy a volver A ser el mismo ¿Pero qué hubieras preferido? ¿Perder la final? No perder la final ¿Ese 4-0 Perder la final? Perder la final Es que Güey Yo no tendría pedos Que en la ida Por eso hubiera ganado 1-0 Y en la vuelta 4-1 Le gane 2-1 Güey Si Pumas me elimina En el semifinal Con un 2-1 Tengo pedos Güey Me jugó Ni pedos Dos Dos en la ida Me mete Dos en la vuelta O tres en la vuelta Por ejemplo Que Tigres Te hubiera remontado Que Tigres Me remonte No hay pedo Llego a la final Como Llegaron los Pumas A la final Dos pase a León No hay pedo Güey Me duele Me rompe la madre Me jode Pero cabrones Es que Güey Veo la gente Que se enoja Con el cabecita Que si Tienen razones Para enojarse Con él Por no jugar Chido En la vuelta Pero es como No mames Ese güey Pinche Ni quiere jugar En el equipo Ni Nada más Tenía que meter Un gol No mames Cabrón No tenía que meter Nada Porque deben ganar 1-4-0 Güey En la historia Del fútbol mexicano De las liguillas Jamás se había remontado Un pinche Resultado así Y se lo una Y lo consiguieron Estos pendejos Ahora resulta Que la culpa es del cabecita Porque el güey Tuvo que haber metido Otro güey No mames Tenías que ganar 5-4 En la eliminatoria No digas mamadas Con el 4-0 Tenías hecho Y también Una de las cosas Que el cabecita Hubiera fallado No mames Cuántas veces Se acercaron A la pinche portería Dos güey Y eso no sé Al final La pinche defensa Se mamó Pinche corona Se cagó Dice que se enfermó La añonga Nada Para mí Se maman Para mí Desde ese pinche día El pinche Cruz Azul Algo dentro de mi Cruz Azulismo Se murió Sí me imagino Y yo me acuerdo Muchas veces Mira tocando el tema Ahorita del Cruz Azul Yo me acuerdo Que tú varias veces Dijiste una vez Me acuerdo que dijiste Ya ves que el pinche Rodrigo se inventa Cada mamá Me dijo una vez El Rodrigo Aquí en directo Ha de estar bien culero Ser aficionado Al Cruz Azul Y yo en la indignación Y el de No Pues así acá Sacando el pecho El pinche El gramo de orgullo Que me queda Dice no güey Pues tampoco O sea Si está culero Pero tampoco tanto Te voy a volar Un berrazo Ajá Tampoco te creas Tampoco creas Que pinche Que es una puta miseria Y Y ya después De lo que pasó Contra Pumas Y el presente Que vivimos Al Chile Yo estoy de acuerdo Porque Que está culero El al Azul O sea El aficionado Del Azul Que nació De los noventas Para acá Hagamos una pinche Encuesta De los aficionados De todos los equipos Que estén por acá En este güey De la América Ustedes díganme El pinche gol Que más han gritado El que más han disfrutado Y estoy seguro Que va a haber Güey El gol Que le metimos A tal En la final Para el campeonato El gol Que hicimos Para tal Y cual O sea Yo estoy seguro Que todos ustedes Van a tener un gol Super significativo Pregúntale al aficionado Del Azul Cuál es el gol Más chingón Que haya gritado Que haya nacido De los noventas Para arriba Igual El morro Que tenía 11 años En el 2001 Te va a decir Que Palencia En Libertadores Que tampoco se ganó Ojo Pero bueno No es la pregunta Sin embargo Les pregunto a ustedes Güey Cuál es la pinche La vara de medir De 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 Pues de emoción De lo que tú dices Yo sentí El gol Que más he disfrutado Dice Pablo Vidales El de Teófilo Gutiérrez Que fue un puto golazo También lo grité El de Chaco El de Chaco a Pumas También Y en qué terminaron Las dos cosas Ese es el pedo Güey O sea Es el pedo O sea La aficionada Del Cruz Azul Vive en una puta Absoluta miseria Y a mí me Yo soy parte De ese gremio Y pues sí Me toca la moral Pero tampoco Ya no tengo argumentos Para defender A estos pendejos O sea Sí Un pumba Me va a venir A chingar la madre ¿Qué le digo güey? Sí me metieron 4-0 El de Lame Ya me cogieron dos finales Las chivas Salieron campeones Hace 4 o 5 años Nosotros Nada Viene uno de Tigres Vienen ganando Campeones a Raduales Y en dos años Ya va a tener más Que el azul León Ya tiene los mismos Que el azul No mames Y ya Luego veo Aficionados del Cruz Azul Peleándose Con los aficionados Del Puebla Y del Atlas Porque hasta esos cabrones Ya tienen el de Ya se tienen Con la Con la Con la Facultad De decir Que el pinche azul Es una mamada El pinche azul Se volvió una puta miseria Cabrones Una miseria Es una puta miseria La verdad No güey La neta Si es una puta miseria Dice Aarón El hermosillo final 97 Lo malo es que Hay camaradas Que no les tocó Disfrutarlo Las cosas son así Mi jefa Me inculcó el equipo Y así es Ah pero es que te digo Güey Yo estoy hablando De los güey Que nacieron del 90 Para arriba O sea El güey Que nació en el 90 En el 97 El azul El como se llama El azul tenía Que Campeón 7 años El morro tenía Entonces De los 90 cabrones Ahorita esos cabrones Tienen como pinches 31 años 30 años No mames 31 años cumplen Los del 90 Este año Ojo 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 También es Es ahí donde Ahí está cabrón Cabrones Si quieren apoyar Este canal Dice Carla Pues yo creo que La mayor emoción Que tuve fue En 2014 En la conca Pinche conca Cabla Ganaron con un empate Imagínate Imagínate Puede ser A ver Cracks de cracks Apoyen este canal Para que comamos Hoy Con una donación Vía Paypal Si ya está jugando El azul Minuto 1 12 Dice Ya la coca Hace menos daño No mames Ya tengo la garganta Desgarrada Y todavía no he grito En los goles Del azul Yo aquí al Rodrigo Le dije Wey Tráeme tu pinche Prueba PCR Y ya le hice El exudado Faringeo Con la lengua Y yo creo que Con la verga Y yo creo A ver wey Te dame tu un hisopo Cabrón ¿A poco así de grueso Es esa mamada? Y entró por la nariz Este wey Es un pinche contorsionista Este es un pinche contorsionista Mira Santi Jiménez Ay dios de mi vida Mi Santi Jiménez Si la muevo O no la muevo Ahorita wey Ahorita empezamos Wey Tranquilo Es que yo Ya estoy acostumbrado A ver a la máquina Wey Tú tranquilo Tú tranquilo A ver Voy a grabar Desde acá Unos segunditos Por si cae el gol Y ahorita vemos a la máquina En Media hora wey En media hora Ajá Porque esta mamada Los partidos del fútbol mexicano Se ponen emocionantes A partir de la liguilla Ay cabrón Tengo un mocote Tú no me avisas wey Yo así viéndome Con mi querida audiencia A ver Al Alonso le vamos a dar Banamex Sí obviamente A ver A ver Los moderadores Vuelven a ver Al Alonso GD Haciendo spam Y le dan el ban total Aquí yo Vengo A poner orden Cabrones Pero bueno Es lo que les digo El pinche azul En este momento No me genera La mayor felicidad Anda en pinche Modo bestia Wey Pero contra Pinche Pumas Gol Gol No mames No mames Wey Qué pedo Con este equipo ¿Quién fue? El Orbelano No Así Fue el Romo No No mames Qué pedo Ah También es el pinche Profe Cruz Wey El Romito Ese wey va a ser Tu técnico Pero se desatravesó Juan Reynoso Tiene cuerpo de mariachi También este wey El Romito No tanto Pero sí Un poquito Golazo perros Y quedó grabado Ojo También Es que El pinche cabecita Hace todo otra vez Wey Así la hizo contra Querétaro La misma Wey El pinche cabecita No mames Es que es la buena jugada De FIFA Wey Mira Asistencia de Santi Jiménez Ojo Ojo ahí A ver como contra los Pumas ¿Cómo es? Ay Pinche cabeza se rifó Wey Hijo de su madre Wey Nos subimos al barco De la ilusión raza Este es momento De De festejar De festejar ¿No? Mira Está jugando El Shaggy Wey Le agarraron Le agarraron El pito El Shaggy Ojo Ojo ahí Seguramente Fue el Orbelín Wey Ese pinche Orbelín Se ve que es bien mañoso Es bien desmadroso ¿Sí ves como le dicen A mi Jaiber El Pumodrilo Al Emma Hernando 27 Mira Ahí va el segundo Wey Ya no mames Pinche Cruz Azul Aguanta Estamos pinche Estamos platicando Con la raza cabrones Apoyen este canal Porque la neta Pinche Rodrigo Me entregó El canal Con las finanzas Destrozadas Había como Había viáticos En pinches Consoladores Y Pepinos Había Hay una compra Extraordinaria De pepinos Condones Y pinche Lubricante No sé con qué propósito El Rodrigo compró eso Con los recursos Del canal Pero No era para mi wey Es lo que A mi es algo Que me sigue Perturbando Que pedo Con este gasto Extraordinario Los gastos Extraordinarios Estaban dos piñas Un pepino Lubricante Y condones Pero yo no compré El pepino Pero condones No una caja Un lote Dale Ese wey Se acabó La pepinería Si existe Hice rico El de la verdulería Te la compro Así como Como en el Superbowl Que compran Caminos De aguacate Estuve comprando Un camión De pepinos Y zanahorias Con los recursos De fútbol gourmet Pero del premium Wey Está chucho Cabrones Apoyen este canal Ya les dije Por favor Por favor Pues ahí juega El Paserini No Ya están en San Luis Ese wey Luis Leal Nos apoyó Via Paypal No lo leí O si Gracias Luis Leal Al Chris Chris Luca A mi Chris Chinches Que yo sabía Que estaba preocupado Por mí A rato Te contesto Wey Se supone Que yo tenía Tu Whatsapp Y no se armó El guiso No se hizo el guiso Dice Un saludo A mi abuelito Abel Que le va Al azul Un saludo Un saludito A tu abuelito Abel Si viste Que Rebon Y este Autoplay se pelearon Ah pues es que No se quien es Rebon No pues es que Wey No estas conectado A la pinche jugadora Yo nomas me Quien es Rebon Cabrones Díganle Nomas es que La Chris Ninienda En la casa De Levi Simón Si viste que Entrevistaste Que Levi Paso de verga Ah no No lo vi Mira esa wey Uff No mames Wey Pero Y yo Y yo ve a la gente Ni está comprometido Wey Que si no está comprometido Pero Este wey Sin compromiso Es 100 veces Mejor jugador Que cualquiera De los pendejos Que tenemos Dice Que estas crudo Que estas usando Lentes oscuros Mamalón Dice Gol 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 Ya se fueron toda la gente Ya está viendo las ups Ya vamos a empezar a despedirnos Porque la gente ya no Ya no está entusiasmada Aquí Así que Chavales Es momento Es momento de irnos Ay que wea Me da dejarlos Pero bueno Vámonos Estos wey Están gritando gol Mi tele está Con pinche Delay Mira Shaggy Martínez Ojo Gracias a todos Que tuvieron la inquietud De estar aquí Con nosotros Gracias a todos Por apoyar este canal Vamos a regresar Con la rutina habitual Vamos a quedar Con un itinerario Con el Rodri Para ver que días Hacemos directo Que días no Que días sí Que se hace Que no se hace Escriban Despídanse cabrones Por favor Víctor Hernández Pablito Vargas Luis Diego Cota Elan Cruz Víctor Hernández El Axtel Todos pongan No Dice Diego Cota No Dice El Axtel Va Y dice Mi Moxmox Mi Moxmox Ya no jugado FIFA Con mi Moxmox Pero a que anda siempre Pues que van a pinches locos Y que gane El azul A mamar Shaggy Va a alzar Esta liga Ahorita cagadita Del Cata Y esto queda Uno Raza Ya saben No creo El Cata Se está comportando A la altura Venga cabrones Gracias a todos Analy Me deben Unas dos piñas En mi cumpleaños Me las van a Me la van a reponer Y le mando Saludos A tu carnal El don Lo aprecio mucho A ese A ese perrazo Y a todos ustedes También los estimo Mucho Piñas coladas ¿Las piñas coladas Llevan alcohol? Sí Híjole Híjole Es que no me gusta El alcohol Ya poquito Un segundo Pues te ponen Bien estúpido Donel Nah Nah Bueno Pues ya lo veremos Te escribo Tú dile que sí A ver Ahí está Cabrones Apuenos de ganar Con una donación Porque ando bien erizo Ya más que nada Dejen el canal Cagadita del Cata Papi Venga Cata Venga Cata Que eres una basura Pinche Cata Empezamos Empezamos Dejas entrar a todos Este hijo de su puta madre Hijo de su puta madre Venga cabrones Adiós Adiós